Me costó entrar en el once, pero ahora estás en un momento magnífico de fórmula. Sí, bueno, al final en el equipo hay mucha competencia, somos muchos medios centros y creo que somos todos muy buenos. Bueno, el fútbol son momentos y dinámicas, ahora me está tocando y nada, muy contento. El partido de hoy ha sido especialmente bueno, ¿no?, para ti. Sí, bueno, para mí yo creo que para todo el equipo, al final cuando el equipo está así de bien, tenemos muy buena estructura, estamos todos así de concentrados y con esa energía, sale solo. El entrenador valoraba ahora la conversación que tuvisteis en pretemporada, fue muy claro contigo, los planes y como tú también te comprometiste y que estabas asumiendo ese compromiso, ¿cómo ha sido para ti ese proceso de saber, no cuentan conmigo o me voy a ganar el puesto? Bueno, sí, tuvimos una conversación en la que me dijo que no contaba conmigo, yo le dije que iba a dar todo por conseguir el puesto y por hacer lo que igual no había hecho en otras ocasiones, luchar hasta el final y bueno, creo que lo estoy consiguiendo y ahora el reto es mantenerlo. Ser el mejor equipo local de la liga, ¿qué te parece? Pues es la hostia, perdonad por la expresión, pero es la hostia, al final nos está llevando también la grada, creo que estamos contagiando por lo que estamos haciendo, nos están llevando a ver el Sporting que todos queremos. Al hilo de lo que comentas del míster, hay entrenadores que no se bajan de la burra por mucho que hagas, en este caso no ha sido así, ¿no? Bueno, cada entrenador tiene sus preferencias, igual que cada jugador con los entrenadores, no sé, yo creo que estoy dando todo lo que puedo y todo lo que tengo que dar para jugar, pero bueno, que si no fuese así y entrase otro compañero, como te digo, estamos todos al mismo nivel y a disposición del equipo. Durante la temporada creo que ha estado rotando y todos los que hemos entrado, desde Nacho Martín, que ahora igual no le está tocando participar, al principio de la liga era esencial en el equipo, entonces eso dice muy bien de nosotros y de todo el cuerpo técnico y de todo lo que es el Sporting. ¿Qué le falta al equipo de Cristian en los últimos partidos para conseguir más victorias? Porque seguramente estáis en buena línea de juego sobre todos estos dos últimos partidos, pero están faltando los tres puntos. Lo primero de todo que haya decisiones que nos respeten, porque creo que no nos están respetando muchas decisiones que no tienen nada que ver con nosotros. Hablo por los dos últimos partidos, creo que estamos haciendo absolutamente todo lo que hay que hacer para ganar. Está claro que luego hay un rival enfrente, el Leganés está primero por algo, pero creo que hay decisiones que nos tienen que respetar para que podamos ganar. Tenéis ahora en el Eibar, son tres rivales seguidos de la zona alta y se va a ver un poco por dónde van las cosas para vosotros. Sí, bueno, el miércoles tenemos poco tiempo para prepararlo, pero bueno, vamos a Ipulua con muchas ganas. Al final va a ser un partidazo de dos equipos de la zona alta. Yo creo que, bueno, no dirá nada, queda todavía media liga, pero por sensaciones creo que estamos donde merecemos. ¿Cómo os podéis explicar que ni el árbitro en el campo ni el árbitro vea el penalti a corte? Yo no he visto todavía la jugada, pero la excusa es que toca algo el balón. A nosotros a principio de temporada nos dicen una cosa y luego hacen lo que quieren. Si yo, si al final ahora cojo, despejo el balón y le pego un frontal a uno en la cara, me van a expulsar y van a pitar penalti. No vale el tocar el balón. Entonces, a ver, respeto por supuesto su decisión. Él vería que no es penalti y ya está. Al final, bueno, creo que se equivoca. Todos nos podemos equivocar y ya está. A pensar en el miércoles en Ipulua.